¿Qué es Jilotepec, Veracruz? Jilotepec, Veracruz, es un municipio que está situado a sólo 12 kilómetros de la capital del estado de Jalapa. Es un lugar realmente pintoresco, créame usted. Tiene unos paisajes de ensueño, tiene una riqueza histórica bastante grande, ya que fue fundado en el año 980, es decir, hace 1038 años. Tiene también riqueza gastronómica, riqueza cultural, riqueza en tradiciones, en música, en fin. Jilotepec es un lugar para visitar, es un lugar realmente muy bello. Pero Jilotepec tiene un grave problema. Resulta que, pues, por ahí les cayó la modernidad convertida en un libramiento carretero y este libramiento provoca que en tiempo de lluvias se aneguen completamente 20 de las 24 comunidades que tiene Jilotepec, incluyendo la cabecera municipal. Y es que, si me permite usted la expresión, el libramiento fue hecho literalmente con las patas. No tiene terraplenes para detener el agua, no tiene escurrideros, no tiene absolutamente nada. Simplemente fue hecho al AICEBA y ese AICEBA ha provocado que decenas, bueno, no decenas, en realidad casi 10 u 11 mil de los 17 mil habitantes que tiene Jilotepec se inunden en tiempo de lluvias. El problema es bastante severo y el problema más grave es que ninguna autoridad hace caso a los habitantes de Jilotepec. De eso le hablo en mi columna de hoy que le invito a leer en este espacio. Yo soy Bernardo Gutiérrez y no lo olvide, mi columna se llama Desde el Café. Hasta la próxima.